A ver, Karim. Sí, hay un tema que, porque yo veo que acá, para algunos el problema de la izquierda, otros de la derecha, no hay acuerdo acá. No hay acuerdo. Parece que el cambio climático para algunos no existe, que es un problema inventado por un sector político. Entonces, es difícil avanzar así. Pero hay un tema que sí es concreto y que yo no lo quiero dejar pasar. Y qué es lo que está pasando y lo que va a pasar después. Y que por eso hoy día quiero decir que, al igual que lo hizo el Ministerio de Agricultura, presentamos un requerimiento hasta la Fiscalía Nacional Económica, que espero que haga algo, porque cada vez que recurrimos a ella, es bien tardía. Teníamos antes, aquí en la dirigida, que cuando uno hablaba de la colusión en el tema de los supermercados, había sido antes abogado de los supermercados. Pero yo espero que hoy día hagan algo por el tema de los precios que se están cobrando. En España no pasa. Yo represento una región donde hoy día... ¿Caso de las papas? De las papas. Pero fíjate que, si las papas están cara acá, que yo creo que, y le digo a los galanes, más que dar un ramo de rosas, dé un saco de papas, porque tiene más valor. Pero fíjate que... Uno llega a un carrete con un saco de papas y se te tiran encima. O sea, está dado. A Giovanni Calderón, un saquito de papas para la otra. En Magallanes el saco de papas hoy día está anunciándose en 50 lucas. O sea, le ponéis 20 lucas más y tenéis cordero. Entonces está entre elegir. Entonces, son productos que son de guarda. O sea, la papa de hoy no fue la que fue sacada hoy. ¿No es cierto? Hay una especulación y hay... Pero se desmiente que hayan estado guardadas las papas y estén subiendo los precios. Lo que escuché hoy día en la mañana, no sé. Sí. Lo que pasa es que esos productos ya fueron... O sea, voy a mi región. Esa papa llegó hace un mes. Obvio. O sea, lo que pasa es que están guardando las papas, esperando que suba. Y ahí me acuerdo lo que hablaban de Juan Sutil, ¿no es cierto? De todo este gremio. Sí, va a haber después del otro año un problema profundo. Va a haber un problema profundísimo. Y ese es un tema que... Porque algunos parlamentarios cuando pedíamos, oiga, veas este tema en el Congreso. ¿Qué pasa? Que el Congreso no está haciendo nada. Entonces algunos decían, oye, no importa, yo soy de Aysén, yo soy de Morey, yo soy de Chilué. Entonces, ese problema es de todo Chile. Porque todos los precios van a subir. Entonces, acá es importante que no hayan cuervos en esto. Sin vergüenza en esto. Que estén viendo la oportunidad, así cuando fue el terremoto, subiera el precio del agua, no suban el precio de los alimentos. Entonces, ojo ahí. Este no es un problema si la cuenta no se paga ni con el bolsillo izquierdo ni con el derecho. Se paga con lo que llega a fin de mes. Los pensionados la pagan con lo que llega a fin de mes. Entonces, es una situación que va a afectar a todo el país. A todo el país hay que preverla. Y lo que está pasando hoy día, se va a acabar la lluvia, es verdad. Se van a entregar los bonos, es verdad. Pero lo que va a haber es una crisis económica y de los precios. Es importantísimo que desde ya el Congreso deje de sentar el culo en la silla y haga algo para lo que se viene más adelante. Diputado Romero, usted estaba como... Lo que pasa es que yo quiero decir una cosa. No es que nosotros estemos en contra del cambio climático, como dicen. O que estemos en contra de que sacan este tipo de denuncias. Lo que pasa es lo siguiente. Es que en general el gobierno o algunas personas utilizan este tipo de cosas como las falacias y las pantapájaros. Pero finalmente nosotros empezamos a dedicarnos ahora a echarle la culpa al de las papas. O empezamos a echarle la culpa al cambio climático para no hacer las cosas que tienen que haber hecho ellos. Acá hay una institucionalidad que debería haberse preocupado y que está encargada del tema de las emergencias. Y se debería haber preocupado de la emergencia. Los ríos se salen por donde siempre pasan los ríos. No se salieron por otro lado. Aquí nos llegó un meteorito y salieron volcanes. No, hubo lluvia como cuando yo era chico. Yo creo que aquí, no sé si soy de los mayores que hay, pero yo me acuerdo que antiguamente se llovía, llovía mucho en Chile. El puente de Calicanto se lo llevó también a una institucionalidad. La pregunta es, está muy bien que su rol es criticar al gobierno, pero usted es un diputado. Se supone que es gente seria, que tiene votos. ¿Cuál es su opinión respecto al cambio climático? ¿Es una acción de Diosito Santo o es una acción del hombre y de la acción de los privados que interfieren a través de los modos de producción en, finalmente, en cómo impacta en el clima? Sería bueno conocer eso. O, perdón, o de la ley de extracción de áridos que está en el Congreso, ahí estancada. No, pero, si esto no es con la UDI, el Partido Republicano. Diputado Romero. No, pero es que vuelvo al tema. Hoy día ya... El cuestionario no me lo mandó Carlos Larraga. Pero se dan cuenta, ya salimos de la responsabilidad del gobierno. No, no, pero... Vamos a hablar del cambio climático. Si ya hablamos de la responsabilidad del gobierno. No, 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 lo que pasa es lo siguiente. Lo que te quiero decir, aquí no está lloviendo, está lloviendo más. Se lo mandó la autónoma carbona. Pero yo me acuerdo. Se lo mandó la autónoma carbona. Yo estoy sin, miren. Estoy sin teléfono, estoy sin nada. Porque yo era como llovía hace algunos años atrás. Pero no, pero aquí no tengo nada aquí. Aquí, evidentemente, no, durante la humanidad aumenta, baja las temperaturas. Esto ha sido siempre igual. ¿Siempre igual? Sí, siempre igual. Por supuesto que sí. Pero esta cuestión de que el cambio climático, te ponía una bolera acá, y lo único para que es lo que sirve, para frenar el desarrollo de los países, yo personalmente no me como ese mantra. Pero, 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 a ver, ahí viene la bolera. No es que yo sea el abogado de los republicanos. A ver, Guillermo, mire. No, no, no. A mí me parece tan absurda la postura extrema de decir que las personas, la humanidad, el progreso, no importa nada en el cambio climático, cosa que es ridícula, como decir que todo es por culpa de la acción del hombre. También es ridículo. No, si lo ridículo no existe nada. Es que, por favor, nosotros sabemos que el clima es algo que ha cambiado siempre durante la historia de la humanidad. Han habido cosas brusquísimas, como que se congela todo el planeta, cosas menos bruscas. El clima siempre está cambiando. Tenemos la humanidad. ¿Tiene alguna responsabilidad al cambio climático hoy día? Yo creo que sí, que de todas maneras sí. Pero no es... Entonces, espérate, espérate, pero un momento, un momento. Pero por qué, por qué creo yo que llevar la discusión para allá hoy día es simplemente sacar celpillo. Porque cuando nosotros nos dicen... Porque hay una urgencia ahora. Es que esto es por culpa del cambio climático. Yo digo, ok, entonces, supongamos que el Congreso chileno toma todas las medidas para ser lo más verdes y limpios posibles en la producción en Chile. La población chilena representa el 0,25% de la población mundial, menos del 1%. Las emisiones en Chile representan menos del 0,01% de las emisiones mundiales. O sea, un cienavo de un 1%. Entonces, aquí adelante nos están diciendo, es que tenemos que tomar acciones contra el cambio climático para que no hayan más inundaciones. Por favor, eso estaría bien si estuviéramos en un panel en China. Eso estaría bien si estuviéramos en un panel en Estados Unidos. Pero lamentablemente nosotros no tenemos el poder, no tenemos el poder de generar un freno al cambio climático porque somos un país pequeño. Lo que sí podemos hacer es un embalse. Y Dauno Totoro dice, ustedes se preocupan del embalse, van a seguir habiendo lluvias. Sí, Dauno, van a seguir habiendo lluvias porque lamentablemente nosotros no lo podemos parar. Nadie ha planteado acá de que vamos a frenar el cambio climático como país, ni mucho menos, sino que tenemos que adoptar medidas que vayan en la línea de la adaptación precisamente para las personas que son más vulnerables y que son las que pierden sus viviendas y que son las que se ven totalmente afectadas. Entonces, tiene que existir una política integral cuando hablamos de medidas de prevención y adaptación del cambio climático. Unas tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de construcciones, pero otras también tienen que ver con las formas de producción. Y precisamente yo creo que ahí no hay una contraposición entre progreso y desarrollo de un país por cambiar las formas de producción, sino que al contrario, una alternativa. Porque nuestro país, por toda la riqueza que tiene, natural, por la cantidad de ríos que tenemos, la Centro de Uncuenca hidrográfica, una cordillera, tenemos una oportunidad tremenda de ser exportadores, incluso de energía limpia. Y no las aprovechamos. ¿Por qué no las aprovechamos? Porque el lobby que se genera... No hay permiso para hacer nada. Porque el lobby que se genera... Porque el lobby que se genera por parte de las empresas a la hora de tener que ponerle el cascabel al gato, a los combustibles fósiles, a lo que mencionaba recién el senador Bianchi, sobre las extracciones de ario que tienen hoy día el río Maipo completamente desbordado. Un desastre. Las comunas de San Bernardo, de Buin, en el Cajón también. Y eso es precisamente porque vemos como el lobby destruye las iniciativas que sí permiten tener un mejor Chile. Salud, salud, salud. Es que perdóname, perdóname. Es que aquí... Para ir así de un lado, para ir terminando con los mitos, a propósito de lo que decía Eric, este no es solo un problema de privados. También hay decisiones de Estado. Y le quiero decir a Eric que no le guste, porque probablemente no le va a gustar. Pero cómo se va a hacer lo que me gusta. Cuando más se avanzó... Vamos a ver. Se halla una sorpresa de lo que me gusta, Eric. Cuando más... Cuando más se avanzó... Eric, a lo sorprenda mucho. Vamos de a poco con la sorpresa. Cuando más se avanzó en descarbonización en Chile, fue con los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Cuando más se avanzó en energía limpia, el proyecto 2030, cuando más se avanzó en energías limpias, en energías renovables, para la producción de electricidad de forma limpia, fue en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Entonces, lo que quiero decir con esto, es que acá existe mucha mitología, primero, respecto a si la derecha se hace cargo, o no se hace cargo de estas cosas, que eso es lo primero. Lo segundo, respecto a qué acciones se pueden hacer desde el Estado. Y desde el Estado, en el gobierno de Sebastián Piñera, fue cuando más se avanzó en procesos de energía limpia y energía renovable. Incluso, muy motivado en su momento por la izquierda, en donde se le advirtió que la descarbonización, si es que no se avanzaba en otro tipo de energías limpias, en temas como embalse, embalse de paso, en pequeñas microcentrales, también que tuvieran poca afectación con el medio ambiente, íbamos a tener que volver al carbón. Y la verdad es que se han dado cuenta que en algunos sectores hemos tenido que volver a ocupar centrales de carbón. Por lo tanto, a dejar las cosas bien claras. Esto no es solo un problema de privado, y en el caso del Estado chileno, el Estado, cuando más se hizo cargo, fue en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Gonzalo, voy a hacer lo más breve posible. Porque, claro, efectivamente, se trata de un problema de los privados, y un problema del Estado también. Aquí yo creo que no se puede dejar pasar la idea de que es la humanidad en general la responsable del cambio climático. Porque es una parte de la humanidad la responsable del cambio climático. Y son los dueños de las grandes empresas y los dirigentes de los estados capitalistas en el mundo que han impulsado y profundizado un modelo que destruye el medio ambiente. Es decir, el salto en emisiones de CO2 se produjo en la década de los 90. Eso es así. Y la receta que propone la derecha es que hay que aumentar la inversión, como si el capitalismo pudiese vestirse de verde. Porque lo único que están proponiendo en el fondo es que sigan instalándose mineras que destruyen los glaciares, que sigan instalándose forestales que secan el territorio. Que le dan trabajo a la gente. Trabaja tú un mes como trabajador obrero forestal en la octava o la novena región. A ver cómo te va. No, tú trabajas un mes. Trabaja un mes como obrero forestal a ver si están muy contentos con los trabajadores forestales con su salario. Porque nosotros aquí no nos perdemos. Porque aquí nosotros no nos perdemos en el chantaje que hace la derecha porque, claro, dicen que dan trabajo pero dan trabajo precario, inseguro, insalubro. Y no se trata de oponer a los trabajadores de esas empresas con las comunidades. Porque el problema es que nunca deciden las comunidades que hoy están afectadas. Nunca pueden opinar las comunidades que hoy están afectadas por las inundaciones. Siempre deciden por arriba el Estado o la derecha y quieren solamente meter militares. Y eso nunca va a resolver. Tienen que decidir las comunidades y tiene que afectarse la ganancia de aquellos que son responsables del cambio climático como los grandes empresarios. Con esto termino. Y por ejemplo, yo aquí creo que hay que tomar medidas radicales. Radicales para que esto no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, con un plan de emergencia habitacional que sea financiado por un impuesto a las grandes fortunas de este país partiendo por Juan Sutil y que sea gestionado y controlado por los comités de vivienda que hoy están afectados por esta inundación. Escarguemos al ministro y una cosa, y hoy día debería el gobierno suspender toda la conmemoración del 11 de septiembre, todo lo que se quiere gastar en eso y llevarlo en ayuda para el sur. Eso debería de ser. No, quizás sería mejor que ustedes se bajaran los salarios y que esas platas se utilizaran para ayudar a la gente en el sur. El problema es que ustedes se acostumbran a vivir como gerente. Entonces, claro, cuando hablamos de memoria y de derechos humanos, esa plata quieren cortar. ¿Cómo? Si es plata para la gente. Quieren despedir a funcionarios de la salud pública. Quieren despedir. Es el típico, Gonzalo. Es el típico chantaje de la derecha. Dicen, no, hay que reinvertir los recursos, pero cuando dicen que hay que achicar al Estado, quitarle la grasa o reinvertir recursos, se refieren a no hablar de políticas de promoción de la memoria y los derechos humanos, eliminar planes sociales, despedir trabajadores de la educación pública, despedir trabajadores de la salud pública. Es súper buena educación pública. Cuando las comunidades, cuando los vecinos y vecinas de todos los sectores populares te dicen, necesitamos más trabajadores de la salud, necesitamos más gente en los liceos y nunca les interesa hablar del problema del salario que reciben, de los sobresueldos de las fundaciones que lo tienen a todos, pero igual me han hecho. Muchachos, ya, muchachos, 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 necesito...